Muy buenas noches, estamos a muy poquitas horas de las elecciones. Este domingo vamos a tener nuevamente, en menos de 6 años, la maravillosa posibilidad de elegir todos y cada uno de nosotros a quienes serán los responsables de comandar el país en los próximos años. Decisión importante, sin lugar a duda, porque va a tener que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros, por lo menos en los próximos 4 o 6 años. Hoy el noticiero va a tener un formato atípico, porque entre las 20 y las 21, nuestro horario habitual, no nos vamos a dedicar a los temas de la jornada, a los temas de la coyuntura, sino que vamos a poner en pantalla un material periodístico que tiene que ver con la historia reciente de los argentinos y más concretamente con la historia de los dos partidos mayoritarios. Esta investigación, este material periodístico ha sido redactado, producido y editado por la Gerencia de Noticias. Lo vemos. Fin de siglo. Más de un millón y medio de inmigrantes llegan a nuestro país desde 1850 para trabajar la tierra. Pero la tierra no será para ellos. Deberán quedarse en las grandes ciudades o volver a Europa. Comienza en Argentina una nueva etapa. Con la llegada de Hipólito Yurigoyen a la presidencia de la nación, termina una etapa de 30 años signada por el fraude electoral y los acuerdos de cúpulas. El régimen llega a su fin. El radicalismo, integrado fundamentalmente por una nueva clase que había nacido de la mano de los inmigrantes y sus hijos, y por los hombres de campo, ve concretados sus sueños. Ya en 1890, el partido que fundara Leandro Alem, proclama la necesidad del sufragio universal, la autonomía de las provincias con respecto al Estado Nacional, y el antiacuerdismo con la llamada oligarquía. Con la ley Sáenz Peña, accede al poder político una concepción de país distinta. El hombre común, aquel que no pertenece al sector agroexportador, tiene la posibilidad de elegir a sus autoridades. Este cambio en las condiciones políticas, traerá inevitablemente una necesaria modificación de las estructuras nacionales. Comienzan a oírse las voces populares. Para la clase dominante, la situación no tiene por qué cambiar, y se generan tensiones. Es el final de 1918. 2.500 obreros de los establecimientos metalúrgicos Bacena se declaran en huelga. Jornada de ocho horas, pago de horas extras y aumento de salarios son las exigencias. Los directivos se niegan a negociar. Comienzan en 1919 con violencia. Piquetes rompehuelgas agreden a los trabajadores y estos responden. La policía reprime. Es una semana de enfrentamientos, muertos y heridos. Será recordada como la semana trágica. En el sur, los trabajadores de las grandes estancias quieren mejores condiciones, pero tampoco son oídos. La huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. Vamos. Para los patrones son situaciones nuevas, inconcebibles. Tropas del ejército desembarcan en la Patagonia y se declara la guerra a los obreros. El precio de las conquistas sociales es alto. La represión será dura y los muertos suman decenas. ¡Bien, carajo! Sin embargo, ante el estupor de los sectores conservadores, comienzan a producirse los cambios. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Se reduce la jornada laboral de 10 a 8 horas. La igualdad deberá ser para todos. Se implanta la obligatoriedad del guardapolvo blanco en los colegios públicos. El acceso a la educación será para todos los niveles. Se promulga la reforma universitaria. Las grandes compañías multinacionales miran con ojos preocupados. En 1922, nacen Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Los terratenientes comentan azorados. El Estado participará en el control de las exportaciones de cereales y se fija un precio mínimo para los productores. Desde el Senado y la prensa, el hostigamiento al gobierno es permanente. Yrigoyen no responde. El pueblo, sí. En 1922, otro radical asume la presidencia. Marcelo T. de Alvear. Durante los próximos seis años, los conservadores infiltran el gobierno de Alvear. Los confunde el silencio de Yrigoyen. El voto popular será, para ellos, un arma mortal. El viejo caudillo vuelve al sillón de Rivadavia. Para los representantes del régimen, la situación no puede continuar. Es imperioso volver al antiguo esquema. Hay que encontrar una solución. Gracias. Yrigoyen. Gracias. 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 Desde las tribunas de la oposición se escucha la capacidad oratoria del presidente del bloque radical. Ricardo Balvin, quien se había opuesto a la integración de la Unión Democrática, rescata la vieja intransigencia irigoyenista. Junto a Moisés Levenson y otros dirigentes que no están de acuerdo con la conducción, Ricardo Balvin funda el Movimiento de Intransigencia y Renovación, que el 4 de abril de 1945 difunde la declaración de Avellaneda. En sus enunciados, el documento propone principios tales como el sufragio femenino, la nacionalización de los servicios públicos frente a los monopolios extranjeros, la reforma agraria y la libertad de sindicatos. Posteriormente, el gobierno peronista concretará algunos de estos postulados. El país vive otra vez bajo el mando del autoritarismo. Destituido Frondizi, es puesto en su lugar José María Guido, quien convoca a elecciones generales. Con el peronismo proscripto y la orden de Perón de votar en blanco, la unión cívica radical del pueblo se impone a la UCRI y a los conservadores. Vuelve la democracia, es presidente de la nación Arturo Humberto Ilia con el 23% de los votos. Probablemente, el gobierno del caudillo cordobés carece de hechos espectaculares, pero el régimen vuelve a preocuparse. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anártica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden al desarrollo nacional. A 33 días de haber asumido, el Poder Ejecutivo anula los contratos petroleros firmados con empresas extranjeras por considerarlos ilegales. Los patrones vuelven a asustarse. Es sancionado el salario mínimo vital y móvil. La CGT comienza un duro plan de lucha. En el norte nacen dudas sobre la ideología del presidente argentino. Ilia no accede a enviar tropas al Caribe para invadir, junto a los Estados Unidos, la República Dominicana. Ciertos sectores tradicionales critican lo que consideran excesos de libertad. Cierta prensa, como en viejos tiempos, critica duramente al gobierno. Un año después del regreso a la democracia, el general de Gaulle visita a la Argentina. A su lado, presidente y vicepresidente constitucional escuchan sus palabras. La CGT continúa con su plan de lucha. Mientras tanto, el gobierno levanta la proscripción del peronismo. Termina 1965. El comandante en jefe del ejército pasa a retiro. Su reemplazante, el general Pascual Pistarini, se queja en un discurso por lo que considera ausencia de autoridad en el gobierno. Ilia sanciona la nueva ley de medicamentos. Para los representantes del viejo régimen, la situación no puede continuar. Es imperioso volver al antiguo esquema. El general Alonso Garay es comisionado para destituir al presidente Ilia. Un ayudante del militar, el coronel Perlinger, relata ese momento. Entramos al despacho presidencial, no estaba el vicepresidente. Estaba la gran mesa repleta con el doctor Ilia a la cabeza. Entramos al costo de la mesa hasta que el que encabezaba la fila era el general Sobray. Le seguía un coronel González, el tercero yo. Le seguía Minatelo, Corbeta, Prémoli y no sé si alguno. El doctor Ilia está afirmando una cosa. Que a mí, en mi ingenuidad, por no conocerlo bien a Ilia, creo que está afirmando su renuncia y está afirmando un autógrafo a un ciudadano. Y cuando llegan los militares al lado, no les da ni la hora. Sigue afirmando tranquilamente autógrafo. Permiso, señor, dice al Sobray. Ilia le contesta. No me interrumpa que estoy atendiendo a un ciudadano. Cuando termina de firmar autógrafo, voy a dar la mano al ciudadano. Entonces lo mira al Sobray. Y yo no puedo repetir el diálogo. Por otra parte, está tan escrito. Pero, más o menos, le dice, señor doctor, en nombre de las Fuerzas Armadas, usted ha sido destituido. Ilia lo mira y le dice, ¿qué autoridad tiene las Fuerzas Armadas para destituirme? A su hora se queda un poco cortada. Ilia le dice, ustedes vienen al amparo de la noche como los bandidos, le dice. Es nuevamente la hora del régimen. El país vuelve a prepararse para la democracia. La campaña electoral está en marcha y Ricardo Balvin es el candidato por el radicalismo. Ha ganado las elecciones internas frente a un joven dirigente que funda, en 1972, el Movimiento de Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín. Aunque el radicalismo confronta con el peronismo, el viejo caudillo prioriza la unidad nacional. Bueno, el concepto, el doctor Balvin es quizá el dirigente más importante que tiene el país. Eso no se puede negar. Esta actitud se repite cuando en las exequias de Perón habla en nombre de los radicales. El país entierra otro gran presidente, pero la fuerza de la república, la comprensión del país, pone una escena distinta. Todos sumados acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Y otra vez, el régimen. Y el domingo, 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Balvin ha muerto. Los radicales van a elecciones internas para elegir la fórmula que los representará. Renovación y cambio triunfa frente a línea nacional. El candidato a presidente es Raúl Alfonsín. Rostos экst 24 u crowbar, Los radicales con zoos están presckeLab. Perdón. Rostos。。 Rostos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya no todos son peronistas. El 11 de junio de 1955, los católicos celebran la fiesta de Corpus Christi. El gobierno expulsa del país a dos dignatarios eclesiásticos y Perón es excomulgado por la Santa Sede. Perón sigue en el poder. La sociedad argentina se divide. 16 de junio de 1955, principio del fin. Perón, que se había refugiado en el Ministerio de Guerra, responde desde el balcón. Su mensaje es recibido. Los enfrentamientos se profundizan. Perón ofrece su renuncia, pero es tarde. Es el final. Perón deishi de la Segura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con violencia cotidiana. 18 años de exilio y Perón vuelve. No está solo. La consigna es una sola. Cámpora al gobierno. Perón al poder. Hay que pacificar al país. No habrá más presos políticos en las cárceles argentinas. Anuncia el nuevo gobierno. No. Cámpora al gobierno. Perón al poder. La consigna debe cumplirse. Sí, bueno, porque Cámpora era un personero del movimiento, no era un hombre, como le diré, no era el candidato final, de acuerdo a la concepción de nuestra gente. Es una excelente persona e hizo una buena elección, Cámpora. Pero no era él el candidato, el candidato era yo. Para Cámpora y Solano Lima, solo queda renunciar. Alejandro Díaz Vialé, vicepresidente del Senado, es alejado del país. Y Raúl Lastiri, titular de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, asume la primera magistratura. Después de un último paso por España, es la hora del regreso definitivo. Pero la gran bienvenida queda trunca. El poder es del pueblo y el pueblo es Perón. Viejas ilusiones del anciano general. Les agradezco a todos los compañeros que han venido hasta esta plaza histórica para nosotros, a ofrecerme la inmensa satisfacción de su presente. Pueden estar persuadidos de que para mí no existe una satisfacción y una gloria. Su hombre de confianza, aquel que lo acompaña desde el exilio, jura a su lado. Los viejos tiempos ya no vuelven. La plaza ya no es la misma. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, debe de ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido, pero que tendrán que comprender. ¡Gol! 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 Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es la despedida. Pocos días después, será el final del anciano y enfermo general. Con gran pesar, debo confirmar al pueblo argentino la infalta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. Pero el poder es del pueblo y el pueblo es Perón. ¡Gol! 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 Y, por último, el fallecimiento de una larga costa de la paz y la violencia. Asumo, hoy es individualmente la primera magistracía del país, y siendo a cada uno de los habitantes la interesa necesaria dentro del lógic de los patios para que nos ayuden a conducir los directivos del país, hacia la meta feliz que León soñó para todos los argentinos. ¡Gol! 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 Son días difíciles, y la Presidente se apoya en personas de su más absoluta confianza. Las luchas intestinas en el peronismo se profundizan. La única consigna parece ser exterminar a los montoneros. Mientras la violencia golpea en la sociedad sin distinciones, la economía tampoco pasa por su mejor momento. El pacto social entre los trabajadores y los empresarios se quiebra. Y comienza a hablarse del entorno de Isabel. En la universidad, los montoneros y la ortodoxia muestran dos caras de la misma moneda, con un dato común, la intervención. Las bandas armadas intensifican su actividad. La subversión de izquierda y derecha se instala con toda la furia en las ciudades. Desde la capital federal se mira con preocupación a la provincia de Tucumán. El operativo Independencia, llevado a cabo por el ejército en Tucumán, se produce por la firma del decreto que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Isabel está de licencia y la orden la firma Luder como Presidente de la Nación. Es el quinto peronista que asume la presidencia desde el 25 de mayo del 73. De regreso Isabel, y ante las presiones de distintos sectores, nunca aclaradas debidamente, renuncia a un hombre de su mayor confianza. López Rega se va del país. Otro que se va porque sabe lo que viene, es el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Casindo Herreras. Su despedida pasa a la historia con una corta frase. Yo me borro. Al pueblo de la Nación Argentina, he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Interna del Estado que está integrado por mis ministros y los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas para tratar temas relativos a la subversión. Previamente, al comenzar las deliberaciones, efectué una declaración que reitero ahora ante el pueblo argentino y cuyos conceptos son los siguientes. He convocado esta reunión del Consejo de Seguridad Interna para tratar temas importantes sobre la lucha contra la subversión. que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la Nación hasta la finalización del término fijado por la ley. Cae la noche en Argentina. El general ya no está. La jefe espiritual es recuerdo irreemplazable. 24 de marzo de 1976. El poder es del pueblo. Y el pueblo no tiene nombre. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Comunicado número uno de la Junta Militar. El próximo domingo a la hora 18 cuando concluya el acto electoral nos reencontraremos aquí y desde el estudio 1 de Argentina Televisora Color vamos a acompañarlo durante todo el escrutinio siguiendo al minuto los datos que a través de un sistema de computación accederá directamente a nuestro canal. Inmediatamente pondremos la información en el aire y al mismo tiempo móviles de este canal de Argentina Televisora Color estarán instalados en todos los lugares donde se vaya produciendo información. Desde ya en el comando del Partido Justicialista, en el de la Unión Cívica Radical y en el de la Unión de Centro Democrático. tendremos contactos a través del sistema de microondas con todas las provincias que nos irán remitiendo su información. Por nuestra parte nos reencontraremos aquí a la hora 18 de este domingo. wird la Unión Cívica Radical y en el de la Unión Cívica Radical. Gracias por ver el video.